Lo que me han pedido que hable y comparta con vosotros hoy tiene que ver con los ataques a la palabra de Dios. Mientras estaba sentado con vosotros en la sesión anterior, vienen siempre pensamientos a vuestra cabeza, igual que a la mía, y siempre decía, digo, esta sesión aquí parece que está fuera de orden. Deberíamos haber tenido la primera sesión al final. ¿Por qué? Porque estábamos muy arriba. Fuimos a sitios celestiales y ahora tenemos que venir a sitios terrestres, a algo que es terrestre, a los ataques a la palabra de Dios. Pero ahora mismo también pude quitar ese pensamiento de mi mente porque esto es realmente el orden en nuestra experiencia y cómo las cosas nos suceden a nosotros. Podemos tener mucha seguridad en que si Dios nos habla a nosotros, nosotros también somos reenforzados por esa palabra, entonces también seguramente sufriremos algún tipo de asalto nosotros por la palabra que ha venido a nosotros. El texto de la palabra de Dios es una gran realidad y así por eso tenemos que seguir y seguir todavía en lugares altos y celestiales. Así que es maravilloso cómo Dios trae libros a nuestras manos y en muchas ocasiones cuando realmente los necesitamos. Así que sé que muchos de vosotros esta es vuestra experiencia. Me sucedió a mí en una ocasión en febrero en el año 1954. Era un estudiante en la Universidad de Dober y era la primera vez que tenía una experiencia de un ataque en la palabra de Dios. ¿Cómo estaban atacando la palabra de Dios? La universidad que había sido cristiana en su inicio, ahora estaba llena de hombres que antes habían amado la verdad y ahora están en caminos distintos. Y lo que vino a mí en ese momento, en ese año, fue simplemente un libro que se llamaba Historia Crítica del pensamiento libre en referencia con la religión cristiana. Historia Crítica del libre pensamiento en referencia con la religión cristiana. Fue publicado en 1862, escrita por Adam Faller. Y fue una serie de libros que también estaban en Oxford y que se dieron en esa universidad. Y como podéis recordar, esa fecha, en 1862, fue antes del resurgimiento de la palabra del Señor en nuestra tierra inglesa. Entonces, este libro realmente lo que hizo fue afirmar la palabra. Y eran 700 palabras de resúmenes a través de los siglos de ataques sobre la palabra de Dios. Así que lo que aprendí, siendo un estudiante todavía joven, es que los ataques a la palabra de Dios siempre son tan viejos como la caída, como el hombre caído. Y para entender estos ataques, realmente es clave entender la historia. ¿Por qué sucedió que Israel, la gente elegida por Dios, el pueblo elegido por Dios, fue atacado? Fue porque eran únicamente, porque eran diferentes, de una manera única y se les dio una revelación especial desde el cielo. Dios les dio sus estatutos y sus juicios a Israel y que no les había dicho lo mismo a ninguna otra nación. ¿Qué ventaja tienen entonces los judíos sobre los apóstoles? Mucha. La primera, porque hasta entonces se les dio los artículos que Dios había dado. Lo que sigue fue el asalto sobre Israel, porque esa conexión que existía con la revelación divina, y eso es verdad también a través de toda la historia. En la era apostólica, al principio de los primeros 300 años de la persecución, ¿cuál era la causa de la persecución? Juan en la isla de Patmos dice que fue por la palabra de Dios. Hemos llegado a morir incluso por la palabra de Dios, y esta era la experiencia también, y el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios? Mira lo que nos dice el libro de Apocalipsis, que los muertos habían muertos, habían muchos muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían sostenido. Así que, aunque sigues, cuando sigas a través de la historia, y la misma historia continúa, la gran reforma. Hablando ayer, aquí y escuchando de William Tyndale, que fue muerto, quemado en 1536. ¿Por qué? No por nada particular en cuanto a él, sino porque él estaba cerca de la palabra de Dios. Él tradujo la palabra de Dios al inglés común, y esa fue la razón por la que lo mataron. Veinte años después, el amigo de Tyndale, John Rogers, también fue juzgado en Londres por la misma ofensa que había traducido la palabra de palabra de Dios y la había distribuido. Y el examen antes del arzobispo católico, el juez le dijo que si en algún momento, dentro de la iglesia católica había actuado en contra de la iglesia católica, y Rogers respondió con 1 Corintios capítulo 14, el efecto de que la palabra de Dios no fue dada a la gente en su propio idioma. Y eso hizo que sus jueces le dijeran que no puedes probar nada con la escritura. La escritura está muerta y necesita una exposición viva. Oh no, dijo Rogers, la escritura está viva. Y entonces otro arzobispo le interrumpió y le dijo, no, no, todos los heréticos, tienen una vista de la escritura. Por eso nosotros tenemos que tener una exposición viva. Lo que significa, por supuesto, que la iglesia tiene que determinar la verdad. La iglesia te dirá lo que tienes en lo que tienes que creer. Unos días más tarde, Rogers, en su última palabra de testimonio, dijo, la palabra de Dios no morirá ni en una tilde, sino que todo se cumplirá y se llevará a cabo todo lo que dice. Y hasta entonces todos los hombres, reyes, reinas, emperadores y parlamentarios y jueces tienen que obedecer. Y la palabra obedecer y no obedecer a ningún hombre, porque no puede cambiarse, ni podemos añadir ninguna cosa a eso, ni quitar ninguna cosa de ella. Y unos días más tarde, en el 4 de febrero de 1555, John Rogers fue quemado en Smithfield, en Londres. Podemos ir otros cien años más adelante, entre la era de los puritanos, en el norte de Irlanda. Era una historia de cuando había un avivamiento y había libertad también. En el año 1620, más o menos, pero 20 años después, esa misma área sufrió una gran persecución, porque el catolicismo subió arriba, instigado por los sacerdotes y por miles de personas que eran cristianos, que eran cristianos fueron muertos. Y alguno que estaba allí presenciando este periodo dijo esto por escrito. La Biblia, de manera particular, era el objeto sobre el cual los romanistas, la iglesia católica, detestaban la verdad. La habían roto en mil pedazos, le habían dado petadas y la habían escupido en ella y habían dicho incluso maldiciones sobre ella. Y todo esto, lo que ha hecho este libro, lo que ha hecho ha sido traer todas estas distinciones, estas peleas. Así que los ataques en el ataque en la época reformada, vino muchas veces a través de una iglesia falsa, una iglesia falsa. Y vino muchas veces en la forma de persecución física, pero en el siglo XVIII fue muy diferente. Hubo ataques, sí, pero ataques esta vez desde el mundo, desde la filosofía y de la gente que pensaban que creían en Dios o que decían que creían en Dios. Pero lo que hacían era odiar al Dios de la palabra. Así que reímos de Voltaire, uno de los líderes de este movimiento, que dijo que el alma, lo único que quiere hacer es destruir la creencia en la inspiración plenaria de la escritura y en el origen de la revelación. No hay prácticamente un libro en la palabra que no haya sido atacado por él, intentando que hay contradicciones en todos ellos. Este es Voltaire, Thomas Paine. Era la era de la razón. Había muchos libros en todos los lados del Atlántico. Y Paine dijo que he ido a través de la Biblia como un hombre va a través de un bosque y va con un hacha en la mano y va cortando todos los ámones. Y dice que no hay ningún sacerdote, ningún cura que me pueda parar en este intento. Así que ahora, viniendo a esta área de ataque en el que quiero concentrar en esta mañana, más grande que lo que pasó en el siglo XVIII, y más largo, porque todavía estamos viviendo los efectos de ello, y muchos hombres están sufriendo bajo estos efectos, y es el ataque más subversivo de la manera que quiero hablaros. Tanto como que surgió y no vino en la forma de un ataque de ninguna manera. Vino simplemente en esta ocasión, debajo de la guía de las personas que estaban a favor de la Biblia y a favor de la cristianendad. Así es como vino. Estáis familiarizados con lo que sucedió en el siglo XIX. Era una época de mucho conocimiento, a través del cual pensamos que éramos muy lisos. La medicina también explotó en el conocimiento y avanzó en el conocimiento humano. Pero también había otros que vinieron y dijeron, todo este avance tiene que ver con la evolución también de la humana. Estamos causando progreso con este conocimiento. Y esta misma idea fue transferida a la esfera religiosa, y el hombre comenzó a decir que la geología nos ha dicho que Génesis y la historia de Génesis no puede ser verdad. Otros dijeron que, bueno, sabemos y hemos conocido que la gente no sabía ni siquiera escribir en el tiempo de Moisés, con lo cual el Pentateuco no había podido ser escrito por Moisés. Todo este tipo de cosas vinieron ahora como ataques. Y cuando primeramente vinieron, y esto es importante hacer notar, cómo reaccionaron los cristianos. La mayoría de ellos reaccionaron echando esto afuera. Dicen, esto no puede ser creído, porque no podía ser creído, rechazando estas teorías. Veinte años después, en 1880, más o menos, algo vino después. Y aquí es donde vamos a comenzar en esta mañana. Lo que se dijo fue que no deberíamos espantarnos de que esta verdad que ha avanzado debajo de muchos autores intelectuales y que la mejor manera de defender la cristiandad en este momento, y esto es lo que ellos decían, la mejor manera de defenderla es ir a la verdadera sustancia, esencia de la palabra. No tranquilo con lo que dice, con los detalles, no hace falta prestar mucha atención a los detalles, sino al tema principal, al corazón del tema, a lo que es el núcleo del tema. Vamos a defender eso y concentrarnos en eso. Y eso es lo que hará que toda la cristiandad y toda la posición será firmada aquí. Y el nombre que se le dio al hombre este, que tomó esta idea promocionándola, fue la nueva apología. Fue una apología no simplemente para aquellos que no creían, sino para aquellos, para la cristiandad. Y esto es especialmente lo que vamos a mirar ahora. Y ahora ha venido, y quiero que lo veamos, más o menos desde el punto de vista de una iglesia, porque esta iglesia fue un poco de donde salieron y vinieron todas estas ideas y salieron a través de todo el mundo. Y esto era la iglesia libre de Escocia. Algunos conocéis bien la historia y sabéis que en 1843 la iglesia de Escocia se dividió y 500 ministros, pastores, formaron la iglesia libre de Escocia. Fue una iglesia que nació del avivamiento evangélico, nació de la predicación. Fue una iglesia con muchos misioneros a través del mundo y que era conocido también en su santidad de muchos de sus líderes y los libros que estos escribían. 1843. Ahora vamos a ir otros 40 años más adelante. Y lo que sucede es que esta misma apología surge en esta iglesia. Esta fue la iglesia que vino a ser el gran distribuidor de esta nueva manera de pensar. No quiero engañaros, no quiero decir muchos nombres, no quiero que os confundáis, y simplemente voy a mencionar tres. Son tres hombres con los que podáis ver una imagen de lo que sucedió. El primero es William Robert Smith, William Robertson Smith. Era también estudiante en Alemania, un lingüista brillante. Hizo sus estudios en Edimburgo, fue ordenado como pastor y era tan sobresaliente que algo le pasó que nunca había sucedido hasta ahora en Escocia. Cuando tenía 23 años fue hecho profesor de hebreo en la Universidad de Aberdeen. Parecía tener todo tipo de dones, no simplemente los idiomas, sino también elocuencia y tenía una gran capacidad intelectual. Robertson Smith. Lo debería decir de manera rápida. Fue un autor rápidamente. Había muchas cosas en sus libros que decía que no creía en ángeles ni en demonios. Y al final él simplemente fue llevado a juicio delante de la iglesia y la iglesia facilitó y dijo que entonces le suspendió y de su empleo y sueldo y murió a la edad de 47 años habiendo llegado a Cambridge. William Robertson Smith, que llevó el camino, abrió el camino, fue seguido por Marcus Darts. Marcus Darts, que era un predicador y profesor también de teología, que publicó un sermón en 1887 sobre la inspiración y revelación. En lo que decía era lo que ya hemos dicho hasta ahora, que necesitábamos agarrarnos a las verdades centrales. Y hay otras cosas de la escritura que, bueno, no podemos defender, diría él, y que no hace falta que defendamos tampoco. Y siguió también declarando incluso la inspiración de la palabra. Y de hecho dijo, un poquito más tarde, dijo esto, que la teoría de la inspiración ha hecho que la Biblia sea una ofensa para mentes humanas. Está también deshonra a Dios. Es una teoría que debe ser denominada como herética. Fue también juzgado por la iglesia, pero fue declarado libre. Y entonces fue una figura muy influencial, Marcus Darts. Y el tercer hombre era James Adam Smith. Cuando William Robertson Smith fue suspendido en Aberdeen, Adam Smith fue el hombre que tomó su lugar. Y fue el pastor, y después profesor de Antiguo Testamento, escribió un libro muy famoso sobre Palestina y otras cosas. Y él también continuó toda esta enseñanza. Ahora, lo importante es esto. ¿Por qué estos hombres tuvieron toda esta influencia? Y también hubo otros que se pueden nombrar, muchos otros. Pero, ¿por qué de una manera tan rápida dominaron la iglesia a la que ellos pertenecían? ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, una razón fue que a primera vista, la ortodoxia parecía que era impecable, que estaba todo bien, que eran todos evangélicos, se denominaban como evangélicos. Decía que él era sobre todo evangelista, aunque era profesor del Nuevo Testamento. Robinson Smith se le llamaba humilde y fiel, siervo de la iglesia. George Adam Smith, el tercer hombre, decía que lo que querían ellos era simplemente proveer las bases de la fe más estables que antes en la historia, para poder llegar a la iglesia, para poder llegar a las mentes de los seres humanos de una manera mejor, para poder predicar el Evangelio de Cristo. Y os podía dar otras citas. Estos hombres vinieron adelante en nombre del Evangelio. En segundo lugar, y estas son las razones por las que fueron aceptados, en segundo lugar, eran capaces, eran hombres muy preparados jóvenes. Y la idea fue propagada que la oposición que ellos iban encontrando, y no encontraron muchas, simplemente alguna, era de la generación antigua. Los tradicionalistas, como podríamos decir, pero mañana el futuro viene con estos y descansan estos. Así que nosotros entendemos la mente moderna. Ellos decían que ellos entendían la mente moderna humana. Y ellos vinieron con esta idea para decir que ellos eran los que iban a llevar al futuro a esta generación, que ellos tenían una influencia muy grande. ¿Qué más? Bueno, pues este es el corazón de su persuasión. Lo que decían era que vamos a traer a la Iglesia y a su gente más cerca de Dios. ¿Por qué? De Cristo. ¿Por qué? Miradlo de esta manera. Todos estamos viajando, haciendo nuestro camino. La vida espiritual es un viaje. Y necesitamos guías para guiarnos, señales a lo largo del camino. Gracias a Dios que aquí está la Biblia. La Biblia es como una señal que nos dirige en nuestro camino. Oh, sí. Pero ellos dijeron que tenemos algo todavía mejor que la Biblia. No simplemente tenemos una Biblia, sino que tenemos una Biblia, una guía viva. No tenemos simplemente un libro que viene entre nosotros y Cristo, sino que tenemos a Cristo el mismo para llevarnos y llevarnos de la mano a través de este camino. Así que creedme, estos hombres eran predicadores y hombres capaces y muy persuasivos. Y la idea entonces se extendió rápidamente a algo parecido a esto. Y es increíble como los evangélicos, los hombres evangélicos, creyeron estas ideas. Simplemente os diré un nombre. William Fullerton. ¿Quién fue William Fullerton? ¿Algunos habéis leído sus libros y habéis leído a Spurgeon? Él era uno de los estudiantes de Spurgeon. Cuando murió Spurgeon en 1882, Spurgeon, este hombre era considerado como su mano derecha. Pero en 1925, un hombre llamado Tio Glover fue hecho presidente de la Unión Bautista. ¿Quién era Glover? Era un autor y un escritor. Y era un hombre que dijo que la inspiración verbal es una creencia monstruosa y que la realidad Glover era unitario. Y estaba totalmente opuesto a las ideas del martirio de Dios. Entonces, este hombre fue hecho presidente de la Unión Bautista y Fullerton también. Entonces, dice que es un profeta de Dios que ha sido enviado en medio nuestro. Esto siempre indica que el error es muy persuasivo cuando es presentado como fue presentado en este periodo de tiempo. Y todavía me llamó más la atención cuán vital es lo que dijo el apóstol Pablo, que esas buenas cosas que se te dieron por el Espíritu Santo que habita en nosotros, si decimos bien, qué triste escuchar acerca de esto, pero sabemos que, bueno, que nosotros no vamos a caminar así. Nosotros estamos bien firmes en nuestra fe. Hermano, nunca hables así. Si el Espíritu no nos mantiene, no hay nadie aquí que no puede ser desviado. Somos mantenidos por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Necesitamos ser mantenidos. No podemos mantenernos nosotros mismos. Así que seguimos. ¿Cuál es el error fatal en este pensamiento? El pensamiento decía que vamos a coger el corazón de la cosa y vamos a quedarnos con el núcleo y no vamos a perder mucho tiempo con cosas secundarias que están en la Biblia. Y estaban muy abiertos. Decían que, bueno, que la Biblia era infalible. Sí, sí. Pero no toda la Biblia es infalible. La base, sí. Y eso es lo que vamos a defender. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué parte es la parte que es vital y cuál es la parte carnal? ¿Cuál es la palabra de Dios y cuál es la parte carnal? Hasta este punto en la historia solo tenían una pregunta a los evangélicos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ahora la nueva pregunta era, ¿qué parte de la Escritura es la palabra de Dios? Así que cuando este pensamiento fue puesto delante, parecía, en un primer momento, y bueno, decían, bueno, las cosas como Noé y como Jonás y como la autoridad del libro de Daniel, todas estas son cosas incidentales, no son el corazón de la cosa. Así que bien. Esto no va a durar mucho porque, claro, hay una pregunta que viene después. Pero el Señor Jesús no autentificó todos estos puntos. Él habló de Jonás. Él creía en Noé. Creía en la autoridad del libro de Daniel. Así que eso nos levanta otra pregunta. ¿Qué decimos del testimonio de Cristo? Claro, entonces esta semana hemos tenido muchos y hemos visto que el testimonio de nuestro Señor sobre la suficiencia de la palabra escrita. Hemos escuchado esto esta semana, pero cuando ellos, cuando trajeron objeciones adelante, entonces, ¿cuánto de Cristo es para ser creído? ¿Cuánto podemos creer de las afirmaciones de Cristo? Algunos decían, vamos a coger simplemente el núcleo del Evangelio. Pero, claro, lo único que podían decir era que nosotros no aceptamos todo lo que Cristo ha dicho. Así que cuando el Señor dijo que el cielo y tierra pasaran, pero mi palabra no pasará, entonces ellos lo editaron para significar simplemente que algunas de mis palabras no pasarán. Entonces, el Señor era muy tonto al creer todo y a afirmar que todo era verdad. Nosotros creemos que algunas de las cosas que dijo son verdades, pero otras no. Y hay otra pregunta, entonces, ¿cómo determinas cuál de todas las cosas que ha dicho, cuáles son las cosas que podemos creer y afirmar? Y eso llegó a un periodo de discusión muy grande, sobre todo entre los teólogos alemanes. ¿Quién es el Jesús histórico? Y entonces buscaron al Jesús histórico. Si podemos encontrar al Jesús histórico, entonces podremos encontrar las palabras que sabemos que él dijo. Así que Alemania nos dio, estuvo mucho tiempo implicado en esta discusión. Pero esto no terminó. El líder de estos era llamado Strauss. Y más tarde en su vida dijo, podemos dudar de hecho si existe un conocimiento real del Jesús histórico. Así que no sabemos, no lo sabemos, no lo podemos afirmar. Caster Hodge, también profesor del Seminario de Princeton, dijo que Marcus Dodds, Marcus Dodds dijo que quería dejar la Escritura tanto en cuanto Cristo fuese preservado entre nosotros. Y Hodds dijo, ¿pero qué Cristo? ¿Era el de Marcus Dodds o era el Cristo de Bernal que nos da? O Fridt o Oscar Holtzman o Augusto Sabatier o Brandt o Haneck. ¿Qué Cristo de todos estos será últimamente el que nosotros creamos? En otras palabras, no había un único Cristo, sino que todo un tren lleno de Cristos falsos. Así que aquí está la conclusión, que Marcus Dodds vino como un hombre mayor y con confianza en lo que decía todas sus sesiones también de estos años anteriores. Y en 1907 escribió esto en una carta privada a su amigo. Escribió y dijo que las iglesias querían ser conocidas dentro de 50 años, sino que dijo que esperamos que algunos, que existe algo, que quede algo de fe cuando todo haya terminado. ¿Qué sucedió con la apología? Sin la apologética simplemente era tener un poco de fe. Hay unos hombres que vieron el peligro, no había muchos en el oeste, en el occidente. Y llegamos hasta el doctor Moody's, al pastor de McCain también hace muchos años. Moody's escribió la palabra del Señor es pura. Y fuera de esta situación saldrá con mucho brillo cómo la plata sale del fundidor. Pero mientras, con mucha calamidad vendrá sobre nosotros, porque nuestros hijos pueden perder el único tesoro que nosotros se nos dio y que nosotros debíamos mantener para ellos. Y durante muchos años se podrán preguntar y caminar por sitios desiertos buscando descanso, pero no encontrando nada, hasta que no lleguen simplemente a volver a abrazar la palabra de Dios. Así que esto es algo de Bonhoeffer también ahora. Dice que actúa como un disolvente químico que hace perder todo el tema espiritual y mente y fe también. Y nos lleva a un campo místico donde nadie puede calcular. Un alma sin fe, una iglesia sin fe, una nación sin fe, un mundo sin fe. Cuál será su futuro, cuál será su presente, cuando la fe se vaya, todas las cosas se irán. Cuando llega la falta de creencia, todas las cosas del diablo también llegan. Crecí en una iglesia que era un edificio de color rojo y fue abierto en el año 1900 para llegar más o menos a unas mil personas. Había otros edificios también. ¿Y quién estaba ahí para predicar en el primer día? Fue George Adam Smith. ¿Y dónde está esa iglesia ahora? Es un edificio vacío. ¿Por qué? Porque los pecadores de la Biblia se fueron hace mucho tiempo y los que creían en la Biblia también se fueron. Y hoy simplemente es un edificio bonito, pero con la puerta cerrada y totalmente vacío en el día del Señor, el domingo. Y esa es una imagen de la que muchas iglesias en las islas británicas están ahora mismo. Jeremías dijo que se han llevado la palabra de Dios y que sabiduría entonces hay en ellos. Que caiga sobre mi cabeza como 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 aguas y mis ojos eran fuentes de agua y estaba llorando. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, pedir que esto nos suceda. Vino el diablo y lo que hizo fue, este fue el resultado que nos dejó. Podríamos estar mucho tiempo hablando de esto, pero quiero seguir. Pero tengo que decir esto, que el desastre que golpeó a las islas británicas después llegó a todo el mundo. Como os dije anteriormente, esta iglesia libre de Escocia, podríamos decir que era apostólica. Sus misioneros eran hombres increíbles y llevaban bien el nombre a través de todas las misiones. Pero cuando llegó esta falta de creencia, ¿qué pasó? Que mató las raíces de los misioneros y el mundo misionero también se vino abajo dentro de esta denominación. En 1920 se hizo una tienda para intentar, se hizo una reunión para intentar parar esto. Y en 1922 se hizo también a esa misión, se le hizo un llamamiento a los directores para que no se mandase ningún misionero que no estuviese comprometido con la creencia total en la palabra, en la santa palabra. Pero fue rechazada y no hubo acción posterior. A mismo tiempo, esto también sucedió aquí en Estados Unidos. Christian Maitron, en 1932, junto con la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, llamó a las misiones, a los directores de las misiones y les dijo lo mismo que la que anteriormente dijimos, que ninguno tenía que estar en las misiones a menos que estuviesen comprometidos con la autoridad de la palabra. Ahora, muchos conocéis la historia bien, pero es una historia terrible. Maitron documentó sus temores, 110 páginas, pero cuando él estaba en China, en China los misioneros que estaban yendo y que denegaba la resurrección de nuestro Señor. Entonces, una de las cosas que él dijo es que la literatura liberal estaba siendo aprobada y estaba siendo enviada. Y uno de los libros que la historia nos ha dado como una madre que estaba enseñando a su hijo desde el Antiguo Testamento y vino a través del pasaje donde los malequitas eran destruidos. Y entonces dijo que a su hija, entonces dijo, esto es revelación progresiva. Ahora, lo que dijo en Jesús, lo que tenemos que hacer es amar a nuestros enemigos y hacerles bien. Pero claro, esta chica está un poco confundida y entonces esto es por lo que este libro aprobó. Le dijo a la madre, ahora entiendo, pero aquí, en el Antiguo Testamento, aquí fue antes de que Dios fuese cristiano. El Antiguo Testamento fue escrito antes de que Dios fuese cristiano. Machen puso toda esta información en las manos de los directores de las misiones. ¿Y qué hicieron? Nada. Nada de nada. Así que Machen lo que hizo fue y formó una misión, una agencia de misiones dentro de la iglesia y en ese tiempo la asamblea sí que hizo algo. Ellos lo que hicieron fue pedirle a él que deshiciese lo que había hecho y que ningún miembro de su iglesia podía ser miembro de esta misión. Así que él dijo que no. Y entonces le silenciaron, lo expulsaron, lo expulsaron del ministerio. ¿Qué sucedió en China entonces? Que los hombres en China estaban diciendo que no nos manden ningún misionero que sean fundamentalistas. Mándanos gente que tenga este conocimiento más amplio. Así que Mengion no habría sido bienvenido en China, como tampoco lo sería o lo fue en su denominación, sino que fue expulsado. Ahora, tenemos que seguir adelante. ¿Qué sucedió con toda esta controversia? Ahora los oponentes dijeron que esta controversia siempre tenía que ver con esta teoría de la inspiración verbal y sobre todo, por un lado, con los tradicionalistas, por otro lado, los nuevos apologetas. Pero esto era una descripción totalmente falsa de la controversia, ¿sabes? No era simplemente tanto que la doctrina de la inspiración verbal fuese defendida. Lo que les ofendía era realmente lo que esta Biblia inspirada enseñaba. Esto era lo que no les gustaba, lo que la Escritura decía acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de cómo podemos ser salvos. Esto era el corazón del ataque. Lo otro era simplemente, pues apareció, pero en la raíz era esta, la verdadera objeción que ellos tenían. Y esta es una posición continuada también hoy. El hombre natural no tiene corazón para las Escrituras, no quiere creer en ella, no quiere creer en ella. ¿Por qué tiene que creer en ella? Que Dios, o que un libro, perdón, realmente se contradice en sí mismo. No, no, no. No se puede entender. Por supuesto que el hombre no es regenerado, no puede entender la palabra de Dios, porque el corazón tiene que ser movido y así vemos también como el corazón también de este ataque fue contra el Evangelio en sí mismo. Y los nuevos apologetas dijeron, ¿cómo podemos hacer que la Biblia sea aceptada al mundo actual? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues dieron la respuesta equivocada. La razón por la que puedes hacer, o cómo puedes hacer que sea aceptada es quitar todo lo que realmente humilla al hombre, corta todo lo sobrenatural, elimina todo lo que acerca del juicio de Dios y el juicio de su hijo. Y entonces ya no tienes ninguna Biblia. Y eso es lo que está pasando con los nuevos apologetas, que no hay un verdadero mensaje después de esto. Ahora, esto para mí es el punto principal. Estos hombres que dijeron estas falsedades, lo que planearon hacer y lo que la historia demuestra que hicieron fue vaciar las iglesias, parar las agencias misioneras, ¿lo estaban planeando? No creo que lo estuviesen planeando. Yo creo que algo peor estaba sucediendo. Eran totalmente inconscientes de lo que estaban haciendo por el Dios de este mundo. Estaban siendo guiados por alguno cuya existencia no creían, porque eso era parte, esto es parte de todo este tema de esta época, que los demonios y los demonios Satanás, no, que no existían. La idea de ello, de que Satanás se ha revuelto contra Dios, no, no, no hay tiempo para esto. No tienen tiempo tampoco para estas cosas de los temas espirituales. El doctor Joy Jones dijo que una de las mejores causas del estado de enfermedad en que la iglesia se encuentra ahora mismo es el hecho de que el demonio es quien ha sido olvidado. Y eso es verdad. Así que os voy a dar dos marcas de cómo trabaja el demonio. Todos estos siglos de historia, todos estos diferentes ataques. Pero sabes, el demonio tiene unas huellas y siempre hace lo mismo. Y lo hace de dos maneras particulares. Que tengo que señalar. La primera es esta. El diablo siempre quiere que nosotros idolatremos a hombres. ¿Cómo es la mejor manera de quitar la verdad? Promoción al hombre. Alaba al hombre. Oh, sí. Y sabes, esto no es una cosa difícil de hacer. ¿Por qué? Porque el veneno del orgullo está en el hombre caído. Y el orgullo es lo que Satanás siempre ha utilizado. John Owen tiene un libro maravilloso acerca de la apostasía en el Evangelio. Y dice que lo primero, la primera causa de la apostasía es el orgullo. Porque el orgullo eleva al hombre. Eleva al hombre, aplaude al hombre. Y eso sucedió en Alemania. Y sucedió también en Escocia. Eran hombres muy preparados los escoceses. Y sus amigos se lo dijeron y les aplaudieron y les dieron buenas palabras. Y también leían sus libros, hablaban sus libros. Pero eso es una cosa muy peligrosa para hacer. Y es muy peligroso en cualquier círculo en el que estemos. Quizás podríamos terminar aquí, porque hemos venido de muchos países, de 17 países. Y cuando volvamos, tendremos muchas bendiciones y muchos beneficios. Y también muchas cosas muy buenas para seguir. Pero si dijera que hay una cosa. Que en algunos países nosotros no aplaudimos a aquellos que dan los sermones o que predican. Nosotros no lo hacemos. No queremos que al apóstol Pablo le aplaudiese, no al Pedro. Y algunos no tenéis la capacidad de estar aquí, en este púlpito, o en la congregación del domingo por la mañana. Aquí no oiréis que nadie aplauda cuando estamos en la iglesia. Así que que ninguno se vaya a ningún otro país. Y esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aplaudir cuando terminamos. Lo que hemos aprendido de aquí, de algunos, es que absolutamente no todo tiene que ser seguido. El ejemplo. Ahora. Normalmente no suelo hacer chistes desde el púlpito, pero os diré una cosa. En el 23 celebramos el nacimiento de un autor, pero no pude llegar al corazón de esta gente. ¿Por qué? Porque no aplaudimos después de estas cosas que hemos oído. Porque si aplauden es que no han entendido el punto. Entonces, en el último lo hicieron otra vez. Entonces, lo que hice fue levantarme y fue decirles que eso es lo que causó, la división en el 1773 y no quiero que esto vuelva a suceder otra vez aquí. Así que, creedme, creedme, hermanos. Esto no es realmente, es algo serio. Es un serio, es un punto serio. Un ministro que es fiel, un pastor que es fiel, no quiere ser aplaudido. La Escritura no me aplaude. Todas las cosas buenas vienen de Dios. Y venimos en una edad en la que siempre nosotros alabamos a nuestras celebridades. Pero esto va a acabar con las iglesias. Así que, el tiempo ha corrido mucho y tengo que pasar al punto siguiente. Pero, por favor, pensad en esto. El diablo trabaja idolatrando a hombres, levantándolo. En segundo lugar, por la evasión, no viene vestido, sino que engaña. Ya sabes cuál es el punto, pero viene a través de la historia de una manera tan clara y de muchas cosas, de muchas maneras. Así que, mi primera conclusión es esta. Tenemos que reconocer que es un error muy serio cuando la línea firme está hecha entre aquellos que adoran a toda la palabra y aquellos que no lo hacen. Esta es la línea realmente que divide. Cualquier movimiento que cruza esta línea será destructivo y destruirá la fe y también el Evangelio. Y si no lo hace inmediatamente, lo hará hasta ahora. O sea, que mantened las líneas firmes. Hay un llamamiento hoy para separar. Y es la única distinción en la iglesia que yo reconozco. Aquellos que se someten a la palabra de Dios y su revelación y su enseñanza, y a aquellos que no lo hacen. Mi último punto es este. Las cosas que estamos viendo en esta semana y en las que estamos hablando, realmente estamos hablando de las cosas sobrenaturales. La oposición a la palabra de Dios, eso no comienza tan atrás. Comienza con la pasada... No estamos peleando contra carne ni contra sangre, sino que tenemos que responder con poder sobrenatural. No podemos defender la fe simplemente con palabras o con libros o incluso con conferencias. Necesitamos el poder del cielo, del reino del Dios, que dice el apóstol, que no está en palabras, sino que está en poder. Y esta ilustración en Hechos 19 es tan fuerte, que dice que algunos judíos estaban mirando al apóstol y lo que estaba sucediendo. Y entonces intentaban tener esta misma idea. Y entonces había un hombre que estaba siendo oprimido por el diablo. Y los hijos del hombre lo trajeron y le dijeron, lo hemos intentado en nombre del Señor Jesús y por el nombre de Pablo que predica. ¿Pero qué ha sucedido? Que el Espíritu salta sobre ellos y salen, escapan. Y el Espíritu dice, a Jesús conocemos y a Paul conocemos, pero ¿quién eres tú? En otras palabras, si estamos en esta batalla espiritual, que no es contra carne ni contra sangre, tenemos que tener poder espiritual. Y eso significa que tenemos que ser humildes en oración y hombres que están comprometidos con la palabra de Dios. John Bunyan dijo que esto, que ¿quiénes son las personas que son salvadas de los ataques y de la tentación? Aquello que está debajo de la palabra, aquel que no es orgulloso. Esto es así como nosotros necesitamos de ser. Y mi última palabra, también es una tremenda bendición estar aquí, ver a muchos hombres jóvenes, muchos amigos también. Es un privilegio el poder estar aquí delante de vosotros y haber servido al Señor. Señor, por favor, no seáis distraídos, no os dejéis llevar por cosas secundarias. Lo que tenemos que hacer es orar y dar que el ministerio de la palabra sea fuerte. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto es una cosa suprema, nuestro supremo llamamiento. Y la resolución, os la daré con las palabras de John Wesley. Yo soy, dijo, una criatura de mi día, que estoy pasando a través de la vida como una flecha a través del aire. Quiero saber solo una cosa. ¿Cuál es el camino al cielo? ¿Cómo llegar siempre a esa orilla? Dios mismo ha tenido la condescendencia de enseñármelo de esta manera, porque por esa razón fue por la que vino del cielo y vino... Oh, por favor, y vino en un libro, dame ese libro, dame ese libro, dame el libro de Dios a cualquier precio y así lo tendré, Jesús. Aquí está el conocimiento que necesito tener. Déjame ser un hombre de un solo libro. Seamos personas de un solo libro. Vamos a orar. Oh, Señor, nuestro Dios, queremos agradecerte lo que nos has dado y te agradecemos también acerca de la fe en nuestro Jesús. Y gracias también porque nos has abierto nuestros ojos y nuestro corazón para conocerte y para ser llamados dentro del reino de tu Hijo. Y oramos, Señor, que te damos gracias por todo lo que tenemos ahora mismo, por tantas iglesias y congregaciones y misiones que están aquí en este país y en otros países. Gracias, Señor, que seamos hombres de tu palabra. Ayúdanos y liberanos de la liberación. Haznos fuertes. Y esto lo pedimos y danos más luz también a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque cuando volvamos a nuestras casas este púlpito seguirá y esta iglesia seguirá. Y te damos gracias por ella y por nuestros hermanos que nos han servido aquí y por también el pastor que está sirviendo aquí. Señor, por favor, dale abundante ayuda y que la palabra siga adelante y que veamos un tiempo en el que haya un verdadero avivamiento mucho más en nuestro país. Y aquí, Señor, líbranos y límpianos también de cada pecado. Y esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.